Luego de tener ya nuestro arbolito bien abierto y armado, empezamos con las luces. Las luces empezamos de abajo para arriba, luego seguimos con los listones. En este caso colocamos el listón grueso, el listón delgado, también podemos utilizar la malla y luego colocamos estas otras lucecitas divinas que encontramos. Luego seguimos con los elementos más grandes, que son en este caso esta escalera y los cascanueyes. Luego seguimos con las esferas más grandes que las vamos colocando en zigzag. Seguidamente colocamos las esferas medianas y pequeñas, esas ya las podemos colocar únicamente donde veamos espacios. Ya las colocamos en donde ustedes vayan viendo espacios, de verdad. Luego seguimos con los follajes. En este caso encontramos estos hermosos, que son más pequeñitos. Estos sí los fuimos colocando en zigzag nuevamente y también en los lugares donde teníamos espacios. Y por último colocamos los follajes más largos, que en este caso son estas hojitas doradas y rojas. Por último colocamos la estrella ya que hayamos terminado de colocar todos los elementos. Y lo que no podía faltar también nuestro pie de árbol, que ya está ahí colocado. Y así esos son los pasos que deben de seguir para armar su arbolito en casa. Gracias. Gracias.